Te pido me perdones por mis desapariciones El no verte por días no es lo que tú supones Que no es gusto, no es mi voluntad Cree lo que te digo, que aunque no me vayas yo voy a estar siempre contigo La semana me parten dos, de viernes a domingo Tu visita me repara cuando nos conecta, entonces vivo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo Quiero que te vengas a vivir todos los días conmigo